Muy buenos días a todos, soy Foragor y bienvenidos a una nueva teoría, una nueva leyenda de Pokémon. Lo están encantando chicos, a mí me encanta que os encanten, así que yo continúo con ella. La verdad es que me estoy aficionando muchísimo y estoy leyendo un montonazo por internet de leyendas que me encantaría contaros. Y una de ellas es la de hoy, el verdadero final de Pokémon o entre paréntesis, la hija de Misty. Sí, la verdad es que están bastante vinculados el final de Pokémon o el hipotético final de Pokémon entre comillas con la hija de Misty. En fin, vamos para allá, vamos a comenzar, la verdad es que es bastante larga, pero me encantaría comentarosla y me encantaría que aquí abajo en los comentarios comentéis acerca de esa teoría que muy poquita gente conoce y que no se sabe al 100% si es real, pero vamos, contándoos esto seguramente os lo creáis como que me llamo Fola, me cago en la cona. En fin, antes de nada, antes para meteros en situación, la gente, los caballeros de Pokémon, perdón, y de Pokémon Company, aceptaron hace unos cuantos meses que la serie y los videojuegos iban a terminar en Pokémon Oro y Plata. Es decir, iban a hacer Pokémon Rojo, Pokémon Verde o Pokémon Azul y después iban a hacer una segunda generación con Pokémon Oro y Pokémon Plata. Por ello, están tan vinculados Kanto con Yoto, están muy vinculados, de hecho, en la segunda generación puedes viajar de Kanto, o sea, perdón, puedes viajar de Yoto a Kanto y luego también y viceversa, de Kanto a Yoto. Aunque luego últimamente en la sexta generación también está muy vinculado Kanto con Kalos, pero bueno, eso ya es otra historia. En fin, pero debido al gran éxito que tuvo sobre todo los primeros juegos de Pokémon, bueno, los segundos también, pero bueno, sobre todo los primeros, Pokémon Rojo y Pokémon Azul, fue creado la tercera generación y también fue creada la Liga de Joven y las siguientes generaciones de Pokémon hasta el día de hoy. Es por esta razón que los únicos videojuegos que tienen relación, repito, son los de la segunda generación entre Yoto y Kanto y por ello comparten la misma Liga Pokémon. Eso sí que es 100% real, comparten la misma Meseta Añil. Existen varias teorías de los finales de Pokémon, pero el que hablaremos ahora es tal vez la más real y por ello hay un video que seguramente estará, o lo estáis viendo o estará en la descripción, en el cual se ve el verdadero final, o sea, un final alternativo de la primera película Pokémon. En este video, como os digo, repito, podemos ver el supuesto final, entre comillas, alternativo que tendría la primera película de Pokémon. En él, podemos distinguir a una chica, una niña con un gran parecido a Misty, a Misty también la podemos distinguir, y luego otra chica de pelo azulado, que es Miranda, que es a quien cuenta en la peli de Pokémon el tema de la lágrima de los Pokémon que pueden curar, o en este caso curar a una Ash de la roca. Existen algunas teorías sobre esta niña, la está viendo ya en pantalla, esta niña se parece muchísimo a Misty, se parece muchísimo a Ash, tiene un pelo bastante rosa, rarete, rarete, que ahora hablaremos sobre él, sinceramente, este pelo rosa de dónde sale, sinceramente, puede salir del pelo de Misty junto con el pelo de Ash o puede salir de un pelo rosa que mucha gente sabrá ya, entre comillas, de dónde puede venir. Como os digo, repito, existen algunas historias sobre esta niña, no queda duda de que es hija de Misty, o sea, se parece muchísimo, su gran parecido es enorme, hay muchos que afirman que es la hija de Ash y Misty, donde el final de la serie sería el matrimonio y la formación de la familia compuesta por Misty y también compuesta por Ash, es decir, Ash es el marido, Misty es la mujer, y esta es la niña, o la única niña, o por lo menos la niña, la única hija que sale en este vídeo. Lo único raro es que en este ending, en este final alternativo, no sale Ash, lo mismo Ash murió antes, o sea, no sé, a lo mejor Ash murió o no lo sé, lo único que sale es Pikachu, pero Ash no sale en este final alternativo, es bastante curioso, pero no sale. Muchos piensan, perdón, que Ash muere en la película al ser convertido en piedra, a lo mejor es por ello de que Ash no salía, pero esto no tiene mucho sentido, porque entonces, ¿cómo puede Ash tener una hija con Misty? Porque, a ver, ni Ash ni Misty en la película están juntos, ni hacen nada raro, es decir, Ash tiene 10 años, ¿cómo no puede tener un hijo o una hija con Misty? No puede, de hecho, no puede ni siquiera fornicar, me cago en la cona, no sé si me explico. Otros piensan que Ash no aparece en el vídeo porque ahora es el campeón de la liga, o sigue en la lucha por serlo, lo que explicaría, porque muchos de los personajes de Pokémon no tienen padre, aunque esto no es mencionado en el final, puede ser real, que aunque Ash no salga en el ending, sí que está, o está siendo campeón, o está peleando por ser campeón, por eso también está Pikachu, y coño, si está Pikachu ahí, está feliz, a lo mejor es porque también está Ash. Pero la teoría más controvertida es la siguiente. En la película podemos ver a Mewtwo usar su conocimiento sobre la clonación para obtener Pokémon que superan en fuerza y habilidad a todos los originales, pero ¿cuál era el verdadero motivo de Mewtwo? Recordamos que Mewtwo conocía a una chica Amber, que estaba casi enamorado de ella, etcétera, etcétera, bueno, ya lo hice, hice una teoría este fin de semana pasado, hice de hecho dos teorías bastante importantes, que si no lo habéis visto, estás obligado a saberlo, me cago en la cona, pero el verdadero motivo que Mewtwo tenía, el verdadero motivo de Mewtwo, perdón, era que, y que tenía muy escondido en sus recuerdos, era no sentirse el único ser clonado en realidad. Lo que quería hacer era formar un ejército, según la película, pero también era hacer un clon de una chica que conoció en sus sueños, o que conoció telepáticamente en su crecimiento. Estamos hablando de Amber, la hija del Dr. Fuji, pero Amber ya había muerto, hace ya varios años, es gente que ya lo sabía, murió cuando él estaba creciendo, todo eso, y él no pudo, no pudo con ello, y no le gustó nada el tema de que Amber murió y por eso destrozó todo el tema del laboratorio. Esa es la razón por la que Mewtwo cambió su objetivo, ya no podía clonar a Amber, pero sí que podía crear vida, al igual que los humanos lo crearon con base de los restos fósiles y todo eso. Él quería hacer lo mismo que le hicieron a él, es decir, clonarle, o clonaron a Mew, pero le salió mal el clon y salió a Mewtwo, y lo que quería hacer es clonar y hacer lo mismo con células de humanos como forma de vengarse. Por eso ahí sale esa niña, esa niña puede ser un verdadero clon. Si recordamos la primera película, Mewtwo toma el control de una persona que la ayuda en la isla, donde se realizan los experimentos de clonación y todo eso. ¿Quién es esta persona? Nada más y nada menos que la enfermera Joy. Esta teoría explica que Mewtwo toma parte de las células de la enfermera Joy y de Misty para así crear vida. En este caso, esta niña, como vemos, tiene un gran precio a Misty, a excepción de su cabello, que es rosado, el mismo rosa, exactamente el mismo rosa que el de la enfermera Joy. ¿Es posible que este sea el verdadero final de Pokémon? ¿La creación de Mewtwo en su afón de vengarse creando vida humana? Es totalmente controvertido, sinceramente, pero también tiene bastante sentido. En fin, todo esto son teorías. Lo que es cierto es que ese era el final alternativo del juego, o del hipotético juego de Pokémon Company. Repito, tuvo dos caminos. El camino de seguir con Ash Ketchum y no matar a ese icono de Pokémon en ese momento, o pasar de ese gol y continuar con Ash. O sea, no matar a Ash, sino que continuar con Ash hasta las siguientes temporadas, hasta el día de hoy, básicamente. Que está ahí la 17ª temporada, creo recordar, y está a muerte Ash, que parece que ni crece ni hace nada. Me cago en la cona. La verdad es que a mí me encantaría que The Pokémon Company terminara con Ash y terminara con Pikachu de alguna manera, sinceramente. Ash a mí, sinceramente, nunca me cayó del todo bien. Y creo que el anime de Pokémon es una de las peores cosas que le ha pasado a Pokémon, entre comillas, porque está más mal desaprovechado de lo que yo querría. Y, por ejemplo, hicieron el año pasado de Pokémon Origins y me pareció una absoluta maravilla, pero lo que es el anime de Pokémon, quizá Ash y todo lo que engloba a los episodios de Ash no me gustan demasiado. O quizá, no sé, quizá una historia de Pokémon bastante más seria, como por ejemplo, repito, de Pokémon Origins, sería muchísimo mejor. Y la gente lo vería muchísimo más que ven actualmente el anime de Pokémon, que la verdad es que es un poquito así de niños. Y a mí, por lo menos, no me gusta tanto. Así que nada más, chicos, este es el verdadero final de Pokémon. Muy curioso. Esa niña que yo creo que es la hija de Misty, pero ¿la hija de quién? ¿De Misty y la enfermera Joy? ¿No es una hija de ellos dos, sino un clon de estas dos personas? ¿O es la hija de Misty y de Ash Ketchum, que Ash murió? ¿O Ash es el campeón o sigue buscando ser campeón de la liga de Pokémon? Ahora es que es muy curioso todo esto y, no sé, ahí lo dejo ahí para que lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Muy curioso, cuanto menos. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Puedes dejar un like, un comentario, lo agradecería enormemente a ver si vamos a más de 5.000 likes. Sería increíble. Y nos vemos mañana o pasado con más. Un saludo, chicos. Adiós.